En Vive Radio hoy vamos a entrar en el túnel del tiempo del rock and roll con José Clotet que acaba de presentar un fantástico trabajo titulado 12 momentos mágicos del rock con ilustraciones de Andrea Castro una obra fantástica que publica Redwood Ediciones y que los amantes de la música van a disfrutar reviviendo historias sorprendentes del rock and roll como jamás nadie les había contado. Buenos días José, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Pues yo muy bien aquí esperando que me preguntéis cosas. Pues lo primero, agradecerte tu disponibilidad para presentarnos tu último trabajo sobre una materia como la música que tanto nos gusta y también quiero felicitarte a ti por los textos y a Andrea Castro por las ilustraciones que son fantásticas. Cuéntanos, ¿cómo surgió hacer este trabajo, recopilar los 12 momentos mágicos del rock? Sí, bueno, esto es un tema que para cada persona tendrá su personalidad. En mi caso particular, en otro medio de comunicación me preguntaron un día cuáles eran mis canciones favoritas. Yo hice una lista y se publicó, pero luego me quedé un poco inquieto pensando, bueno, ¿por qué he elegido esas canciones y no otras? Y luego me di cuenta que era porque muchas de ellas estaban relacionadas con momentos mágicos de mi vida, o sea, con mi experiencia personal, ¿no? Y entonces pensé, pues eso le debe pasar a todo el mundo, ¿no? Cuando elegimos una canción para que nos acompañe toda la vida es porque algo ha pasado entre esa canción y nosotros. Y un poco lo que hace el libro es desarrollar algunos aspectos relacionados precisamente con esta, digamos, relación que adoptamos con algunas canciones a lo largo de nuestra vida. Te has marcado en estas maravillosas páginas un reto que propones a tus lectores, como es conocer más a fondo al diablo de las seis cuerdas, ese amor que fue más allá de la muerte, el triángulo amoroso más famoso, un flechazo de ascensor, el bebé que hizo historia, cómo los tiempos cambiaron en Bustock, segregación racional y rock, el humo que cegó a Franzapa y a sus madres, y los enigmas tras el último álbum de los Beatles. Entonces explícanos todas estas claves que has utilizado para dar los apartados diferentes en esta guía de los doce mágicos momentos del rock. Sí, bueno, es un poco eso que os comentaba, que yo creo que un buen libro nos debe describir la vida del que lo lee, no del que lo escribe. O sea, nos tiene que explicar cosas de nosotros mismos. Y entonces lo que hace este libro precisamente es darnos un poco de cuerda para que reflexionemos, para que tengamos una visión de esas canciones desde una perspectiva distinta, pensando en el aspecto emocional de las mismas, pero también a veces es un debate entre dos aspectos que es el azar y el destino. Una canción nació por casualidad, o resulta que aquella canción tenía que nacer de una forma determinada, y también en otros casos lo que hace es dar presencia, hacernos conocer a otros personajes que son anónimos en este panorama musical, en aquella canción que estamos escuchando. Una visión desde la perspectiva de estos actores que son fortuitos, pasaban por allá, pero que resulta que aunque sean menores y desconocidos, si no hubiera sido por ellos, esas canciones quizás no hubieran existido jamás. Y esta es una relación en la que a veces el azar tiene un papel, digamos, muy potente. Ese es un poco el mix de razones y de motivos que inspiran cada una de estas canciones. Y cada capítulo es distinto y nos explica un poco o un aspecto personal o un aspecto del azar, o un personaje que realmente no conocíamos, o una relación que parece increíble. Por ejemplo, seguramente si el Titanic no se hubiera hundido, los Stones no hubieran grabado el disco Exilum, Mind Street, con su canción Trip Virginia, que fue un éxito y que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, hay casualidades que han marcado la historia de estas canciones, igual que hay casualidades que han marcado nuestra propia vida. Y yo sé citas 12 momentos, pero seguro que con todo lo que has investigado y has indagado, destacarías ahora mismo más de 100, si no más de 1.000. ¿Qué nos puedes decir? ¿Se han quedado muchos en el tintero? Sí, porque de hecho la riqueza y la grandeza de la música es eso que nos hace revivir sensaciones. Entonces, pues tantas canciones que habremos escuchado y tantas canciones que tenemos relacionadas que habrán supuesto para nosotros un momento mágico. A veces pensamos que en la vida y en la música, el rock especialmente, es como ese abuelo que todos hemos tenido o tenemos ahí en casa, que está ahí sentado en un rincón y parece que no hace nada el hombre. Pero tienes que pensar que si no fuera por él, tú hoy no estarías aquí. O sea, que de alguna forma estas canciones nos han marcado y el rock que conocimos en la década de los 70, en la década de los 60, pues resulta que ha sido la música que ha hecho evolucionar todo el panorama musical y creativo. Y eso va relacionado extraordinariamente con nuestra propia experiencia vital. Por lo tanto, no se puede separar la vida de la música. Hay momentos, por lo tanto, hay muchísimos. Lo que yo sí he hecho, en eso sí es verdad, es, digamos, huir un poco de explicar experiencias personales, porque, como digo, yo lo que quiero es que el lector, leyendo el libro, descubra sus propios momentos mágicos. Y esa es un poco la intención y lo que a mí me gustaría que sienta el lector cuando termina de leer este pequeño libro. Y, José, una pregunta. De la década de los 60, la década de los 90, estas tres décadas tan importantes en el mundo de la música, que no solamente fueron importantes para lo que es la música, sino que cambiaron también, en cierta forma, la forma de entender la sociedad. ¿Tú crees que las tres siguientes décadas, o las que vengan, van a tener la importancia, la relevancia, o el protagonismo que tuvieron estas tres décadas? Bueno, vivimos en un mundo que quizá se pierde un poco el sentido de la emotividad de las cosas, ¿no? Nosotros, en esas décadas que tú comentas, del 60 a los 70, escuchábamos una música creada de una forma casi instintiva, muy naif, diríamos, ¿no? Y la escuchábamos en unos equipos de música, lo recordarás seguro, con aquellos altavoces enormes y con aquellos equipos sofisticados, con aquellos vinilos, ¿no? Entonces, la música se creaba emotivamente y se escuchaba con una gran calidad. Con la evolución y el paso del tiempo, la música se crea automáticamente, con secuenciadores, con sistemas electrónicos, y se escucha con los pequeñísimos altavoces que hay en un teléfono móvil, ¿no? Ese es un cambio que a mí me preocupa, porque a veces la emotividad de la música te tiene que venir porque entra dentro de tu cuerpo. No, la sientes, la sientes en el estómago, sientes la vibración de las notas bajas, sientes la vibración de la batería, y esa sensación, esa vitalidad, yo creo que se está perdiendo. Entonces, bueno, ¿cómo será la música del futuro? Bueno, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pero yo seguro que recordaré, y muchos otros como yo, tú seguro que también recordaremos aquella música que nos despertó realmente el interés y la pasión por ese mundo. Así es, y yo sé, ¿es complicado pasar a texto, a la literatura, momentos, experiencias y hechos que han sido sonoros en un movimiento cultural como ha sido el rock and roll, que ha revolucionado el mundo, como decimos, no solo de la música, sino también de la cultura en general, y en consecuencia de la sociedad en la que vivimos? ¿Es complicado llevarlo todo esto a papel? Bueno, todo depende del objetivo que te marques. En mi caso, lo más complicado ha sido el conseguir dar con estos personajes anónimos, es decir, ¿qué pasó con la vida de aquella pareja que aparece abrazada en la portada del álbum del triple disco de Woodstock? ¿Qué pasó con aquel chico y aquella chica? Pues ha sido, por ejemplo, la experiencia extraordinariamente gratificante, por cierto, de ir atrás en el tiempo hasta descubrir a una chica de 19 años que se encuentra con un chico en un bar, empiezan a hablar por la televisión, aparece que el locutor está hablando de una cosa caótica que está pasando ahí cerca de Nueva York, en Woodstock, deciden marcharse, se levantan de madrugada, en fin, pasan toda una serie de peripecias, luego se despierta un fotógrafo de Newsweek que se va para allá y casualmente en un momento mágico se encuentran los tres, aparece aquella foto que solo dura un segundo y esa foto es precisamente la portada del álbum de Woodstock, ¿no? Estas cuestiones tan puntuales cuestan mucho esfuerzo porque a veces nos perdemos en el discurso, digamos, mayoritario y todos sabemos que fue Woodstock, pero quizá ignoramos que en Woodstock tuvimos medio millón de personajes anónimos que fueron los que realmente lo hicieron posible, pues entrar en la mente y entrar en el corazón de una pareja de ese medio millón de personas, para mí, digamos, que ha sido un... Bueno, evidentemente, un esfuerzo importante, porque yo creo que le aporta una riqueza enorme, no solamente al libro, sino también a la experiencia personal de quien lo está leyendo, porque entonces descubre, ostras, pues esto es casi como lo que me pasó a mí y entonces descubres dentro de ti sensaciones que hasta el momento pues no habías visto. Eso ha costado, ha costado, pero como digo también, a veces lo que más cuesta es lo que más te gratifica. Y yo sé, antes de continuar, quiero destacar que aparte de que este libro, bueno, lo habéis editado en una edición de lujo con tapa dura, la verdad es que lleva una encuadernación impresionante y aparte también quiero destacar las ilustraciones de Andrea de Castro que me parecen excelentes, a lo largo del libro encontramos códigos QR que nos llevan a lo que describes con propuestas llenas de talento, un complemento perfecto. Explícanos, ¿qué vamos a encontrar en estas puertas virtuales? Bien, o sea, es un libro que habla sobre música, por lo tanto, la música tiene que formar parte de su contenido. Entonces, a partir de los distintos capítulos del libro, yo busqué de una forma muy resumida, porque si no hubiera sido muy prolijo, aquellos temas musicales que estaban más directamente relacionados. Por ejemplo, pues escuchamos el Something de George Harrison, pero es que resulta que George Harrison, esa canción, la descubrió oyendo cantar a James Taylor. Entonces, lógicamente hay que escuchar el Something de George Harrison, pero también Something in the way she moves de James Taylor, que resulta que fue la inspiración para Harrison, para esa extraordinaria canción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos leer esto sin escuchar las dos canciones? Pues ahí están en sus códigos QR para que la persona que los quiera revivir o quien no los conozca, pues pueda de alguna forma conectarse conectarse a través del móvil en Spotify y escuchar mientras lee o después tranquilamente los temas que están relacionados en el texto de cada capítulo. Porque esto sí hay que decirlo. Este es un libro, como dices, digamos, un poco presentado de una forma muy interesante, muy estética, pero que sobre todo debe leerse despacio, debe leerse con calma. Ahora estamos acostumbrados a borrarnos de información en Internet y en los medios y a veces nos empachamos y ese libro es un libro que debe leerse tranquilo, con calma, escuchando las canciones de los QRs y después también al final hay otro QR que nos lleva a la playlist completa con creo que son 30 canciones que pueden formar perfectamente la banda sonora de nuestra vida. Este es el motivo de que los QRs estén conectados con el texto y con las ilustraciones de Andera de Castro que, como dices, son interesantísimas, pero además lo son por otro tema. Esa es una persona, la ilustradora es una persona extraordinariamente joven. Es la primera vez, yo pienso, que un libro de rock de los años 60 es ilustrado por una persona que no forma parte seguramente de aquella generación y que de alguna forma ha sintonizado extraordinariamente con la filosofía y con el espíritu del libro. Esa es otra gran grandeza también que creo que debemos valorar en la confección de este modesto libro. Pues hay que disfrutarlo página a página, QR a QR, la verdad es que ilustración a ilustración y palabra a palabra porque me parece sensacional. Quiero destacar también que el libro parte en África en 1984 donde aseguras que fue el principio el canto y de ahí nos trasladas ya a Texas en Estados Unidos y un año más tarde donde la música negra ya aseguras que es el origen de este movimiento cultural que posteriormente materializaron, bueno, pues magistralmente personajes como por ejemplo John Lennon, Jefferson, Aaron Tribó, Walker o Chad Berry. La verdad es que podemos citar a unos cuantos porque son cientos los que hay y cientos los que todos conservamos y seguimos escuchando pues como el primer día, ¿eh? Sí, sí, exactamente, porque como te digo cuando una canción, cuando un tema musical de alguna forma te impacta y te crea en tu mente, en tu recuerdo y en tu voluntad ese momento mágico, ¿no? Un momento mágico que es espontáneo porque no lo buscas. Es úbito porque no lo esperas, ¿no? Y sobre todo es muy importante que sea compartido, que tú compartas ese momento con otras personas y entonces se crea un vínculo que realmente pues dura toda la vida, ¿no? Y ese itinerario desde el África Negra pues hasta la música que hoy escuchamos, un itinerario largo, de más de un siglo, pues de alguna forma ha estado repleto de estas canciones que han inspirado generaciones y que han creado en las personas esos momentos mágicos. Hay un capítulo que además me encanta que es el Diablo de las Seis Cuerdas donde entras ya en nombres míticos como Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Jim Morrison o incluso Amy Whitehouse que es reciente, es contemporánea. ¿Qué nos puedes decir de este Diablo de las Seis Cuerdas? Bueno, esta es, digamos, una transformación de Gett, ¿no? La persona que vende su alma al Diablo a cambio de la grandeza, ¿no? De lo que para esa persona cree que va a ser la grandeza. Entonces esta es una historia absolutamente verídica, no el tema de que se encontrase con el Diablo, pero sí las consecuencias que tuvo para el mundo musical, ¿no? Es, de alguna forma, recuperar la historia día a día y minuto a minuto de esa persona, ¿no? De Robert Johnson, que de alguna forma pasa de ser un desconocido a ser el rey del blues del Delta y que cuando la gente se pregunta, alguien descubre que había estado cantando durante un año para los muertos en el cementerio hasta que se le afinó la voz y había hecho un pacto con el Diablo de tal forma que mágicamente lo había convertido en el mayor cantante de blues. Entonces vuelve a su pueblo en donde nunca había sido reconocido y de repente es el rey, es la persona más potente, el músico que tiene más éxito, que llega al alma de todo el mundo, ¿no? Pero luego, desgraciadamente, ese mismo éxito es el que le lleva a la muerte apenas un par de años más tarde. Entonces hacer este recorrido día a día, minuto a minuto, de lo que pasa con esa persona pues también ha sido un cierto trabajo de investigación, ¿no? Pero también yo creo que recrea con mucha precisión que a veces estamos dispuestos a cualquier cosa para conseguir lo que queremos, en este caso en el mundo de la música y a veces debemos tener cuidado con lo que deseamos porque precisamente cuando lo obtengamos eso va a ser nuestra perdición porque al final quizá lo más interesante era el camino más que la meta, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa con Robert Johnson pero luego tampoco hay que olvidar que nos deja un legado que tardó un cuarto de siglo en descubrirse un legado de esas canciones, de esa veintena de canciones que después son inspiración para todos esos músicos, cantantes, compositores de rock que estabas citando ahora mismo. A lo largo además de estas páginas podemos leer estrofas de canciones incluso conocer cartas de artistas que la mayoría pues desconocíamos por completo. ¿Dirías que es la mejor forma de conocer cómo pensaban, qué les motivaban a estos artistas y qué sentido, qué contenido tiene la esencia real definitiva del rock and roll? Sí, bueno, exactamente. O sea, si queremos de verdad profundizar en una canción lo que es importante es entrar en la mente de la persona que la compuso. Esa creación quizá fue fortuita. Como digo, el libro siempre se debate entre la relación entre el azar y el destino. A veces una canción es fruto del azar pero a veces es fruto de un esfuerzo pues paciente, metódico de una experiencia vital y eso es lo que vamos siguiendo dentro de la mente del compositor, del autor metiéndonos un poco en sus experiencias y deduciendo por qué aparece esta inspiración por qué salta esa chispa que luego despierta y desencadena este tema. Y a veces este es un tema que es muy interesante de analizar porque nos da muchas claves sobre la vida de los músicos que nos han marcado en nuestra vida. También citas al que se denomina el triángulo más famoso del rock en el que das un protagonismo a los Beatles. De hecho, hasta recoges conversaciones personales. Hay una que a mí me ha gustado especialmente cuando Ringo escribe a Paul y a Lennon diciendo abandono el grupo porque no toco a gusto, no me siento querido y vosotros tres estáis muy unidos. Ringo le contestan no es el mejor batería del mundo ni siquiera el mejor batería de los Beatles pero a veces en la vida tienes que pararte en un momento y decirle a alguien tú eres genial el rock es pura intuición ritmo y sonido y Ringo era genial en eso eres el mejor batería del rock del mundo vuelve a casa, te queremos. La verdad es que recoges este tipo de no sé, de contenidos que nos llenan porque es lo que ellos vivieron también explícanos hasta qué punto esta banda fue tan trascendental. Sí, 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 exactamente es lo que comentábamos hace un momento es meterte dentro de la mente y dentro de la relación del grupo en este caso de los Beatles dos grandes personalidades absolutamente dominantes como son John y Paul luego dos actores secundarios ya digo que este es un libro un poco de actores secundarios dos compositores menores George y Ringo pero que sin ellos no aparece la magia necesaria para que los Beatles existan entonces esta es una relación compleja entre ellos porque tienen esa lucha esa lucha entre la personalidad individual y la personalidad y la sensación de ser un grupo y eso genera esas relaciones esas frases que bueno siempre salen en momentos digamos quizá más de discusión o de confrontación ¿no? de hecho la frase esta de que Ringo no es el mejor batería del mundo ni siquiera es el mejor batería de los Beatles tampoco la dijo ningún Beatles de hecho la realizó finalmente un presentador de televisión un poco irónico en un programa pero durante muchos años se atribuyó precisamente a John Lennon y eso no es cierto en ningún momento yo creo que el resto de Beatles menospreciaron a Ringo Ringo era el corazón el que hacía latir a música a la persona que tenía una intuición como él mismo dice cuando tocaban en aquellos estadios repletos de gente gritando y chillando que ni siquiera se oían ellos Ringo era tan genial y eso lo cuentan los propios Beatles que dicen que era capaz de llevar el ritmo solamente siguiendo el movimiento de nuestros traseros porque normalmente lo ponían detrás y no sabía por dónde iba la canción pero siguiendo cómo se movían y tal ya bueno esto va por aquí y eso como dice también ahora en el texto que has leído eso solo lo puede hacer un genio y eso es lo que yo creo que el resto de Beatles apreciaban de Ringo aparte de su gran personalidad y su gran capacidad de ser amigo de todos ellos yo sé un capítulo que me ha encantado es el que dedicas a Bustock 1969 cuéntanos qué pasó en este festival que marcó no solo la historia del rock and roll sino de alguna forma la historia de la sociedad entera sí porque como decimos a veces se produce una confluencia en el tiempo espacio y tiempo se encuentran en un punto determinado y ahí está ya algo ¿no? y efectivamente en los Estados Unidos en aquel tiempo pues estaba en pleno conflicto de Vietnam 300 muertos diarios el tema de Martin Luther King de Sharon Tate de Manson la sociedad estaba absolutamente digamos en estado de shock y los jóvenes la gente joven veía que aquel no era el mundo que ellos querían como siempre una canción lo resume cuando Bob Dylan dice si vosotros no sabéis arreglar el mundo apartaos ha pasado vuestro momento llega el momento en que seamos nosotros quienes nos pongamos en esto ¿no? y entonces en esta sensación de que algo pasaba en el mundo que no gustaba que esto no podía continuar así que había que cambiar el mundo en este digamos caldo de cultivo pues ideológico y también emotivo es cuando aparece pues un par de empresarios que quieren hacer un festival ¿no? el libro también va siguiendo un poco toda esa historia desde mucho antes y empiezan como un pequeño proyecto y de repente el día que lo abren aparece ahí medio millón de personas ¿no? el colapso total se produce pues también lo que sería un momento mágico para 500.000 personas y entonces lo que hace el libro es escoger de esas 500.000 una pareja que es precisamente la que aparece abrazada en el álbum en la portada del álbum y estudiar qué ha pasado con ellos y a través de su experiencia y a través de cómo se encuentran de cómo actúan en ese festival de alguna forma descubrimos cómo desde una perspectiva global el mundo pues está cambiando en este momento ¿no? esta es la parte digamos más emotiva del relato el relato formal se ha escrito mil veces pero ninguna se ha hecho desde esta perspectiva y eso es lo que yo he intentado hacer en el libro ¿no? cómo se puede cambiar la sociedad cómo se puede cambiar el mundo a partir de la experiencia de dos personas de una sola pareja pues José Clotet autor de 12 momentos mágicos del rock seguro que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo con esta obra te agradecemos muchísimo que hayas pasado pues este tiempo tan entrañable hablando de música con nosotros con nuestros oyentes te deseamos lo mejor a nivel personal y profesional y que sigas divulgando contenidos culturales tan interesantes como los que recoges en esta obra buenos días pues gracias a vosotros y que la música nunca pare gracias hasta pronto un abrazo adiós vive Burgos con Carlos Cuesta ¿tú qué radio escuchas? vive 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 vive